Algunos de ellos han sido trasladados en estado de gravedad a diferentes centros asistenciales y bueno, lastimosamente hay nueve personas fallecidas, siete de sexo masculino y dos de sexo femenino. Lastimosamente fallecieron, se les hicieron maniobras de RCP, de igual manera se tuvo que utilizar el DEA en muchos pacientes. No solamente en estos nueve que fallecieron, sino que en otros pacientes más que gracias a Dios se lograron revertir. Son alrededor de unos 15 personas que iban en estado de gravedad hacia diferentes centros asistenciales. Bueno, tuvimos que activar a todas las instituciones de primera respuesta para que nos pudieran apoyar al personal que ya estábamos acá en el Monumental Estadio Cujatlán. Pero gracias a Dios dimos abasto con todas las instituciones que estuvimos acá en esta emergencia, que lamentablemente fue una noche oscura. Hay niños entre los fallecidos. Carlos, se menciona hombres y mujeres, pero también hay niños. Gracias a Dios no hay ningún menor de edad fallecido, únicamente son personas adultas. Como repito, son dos mujeres y siete hombres y gracias a Dios no hay ningún menor de edad fallecido, ni mucho menos hay algún menor de edad en estado de gravedad. Parece que la Policía Nacional estaba hablando ya de 12 fallecidos. Bueno, hasta el momento acá, lo que es en el Monumental, hay tres en el engramillado y son seis que están, cinco en el túnel y uno que está en la parte de afuera del Monumental. Esperamos que las personas que iban en estado de gravedad hacia los centros asistenciales, pues ninguno de ellos haya fallecido. Todavía es una emergencia todavía en desarrollo, esperamos realmente el detalle ya de los centros hospitalarios, que hayan llegado con vida todas las personas que iban en estado de gravedad. ¿No se tiene todavía? Son los trasladados más de 100, son más de 100 personas las trasladadas hacia diferentes centros asistenciales, aunque de primera mano, pues el Comando de Desalvamento contaba acá en el Monumental, pues con cuatro ambulancias y de igual manera, pues aproximadamente 40 elementos que estábamos acá en el lugar. Pero lastimosamente, pues no dimos abasto para la gran cantidad de personas que se encontraban lesionadas, por eso tuvimos que pedir el apoyo a todas nuestras seccionales cercanas y de igual manera, pues activar todo lo que es el sistema de emergencia de nuestro país para que entre todas las instituciones empezara a trasladar a los diferentes lesionados a todos los hospitales. ¡Ah, fixo!